Y el pecado del mundo va a ser sobre él, él va a pelear por ellos, él va a sufrir por ellos, él va a sangrar por ellos, y eventualmente él va a morir por ellos. Y hablando de libertad, liberty, el 27 de febrero, los dominicanos se le dieron un día muy especial, el día de la independencia dominicana, y ese mismo día estábamos en la carretera manejando aquí un poquito cerca de la constitución, y todo estaba cerrado, todo estaba cerrado, y había un montón de gente en la calle celebrando, gente alegre, gente que se veía como que eran libres, gente gozando, uno más que otro gozando, pero gozando, ahora ustedes son gente libres, gente alegre, gente de celebración. Me imagino que la libertad de ustedes no fue grata, fue nada fácil, costó quizás dolor, costó sangre, y sacrificio, me imagino que la libertad de ustedes costó hasta vidas, que la libertad que se tienen ahora, ese gozo fue porque alguien hizo algo por usted, alguien hizo sacrificio por usted, ya no se van gozándose en eso. En el libro de Corintios capítulo 5, verso 21, que al que no cometió pecado alguno, sea Cristo Jesús, por nosotros, por usted y yo, Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Nosotros, los humanos, no somos libres, que somos esclavos, que estamos atados a la muerte, al pecado. No somos libres, porque a culpa de un hombre llamado Adán, hace muchos años, el pecado entró al mundo, entró la maldad, y nosotros entonces estamos atados a ese pecado, a la muerte. Voy a mandar a mi hijo, y él va a ser representante del mundo entero, y el pecado del mundo va a ser sobre él. Él va a pelear por ellos, él va a sufrir por ellos, él va a sangrar por ellos, y eventualmente él va a morir por ellos. Y ahora ellos pueden ser libres. Cuando Jesús muere, él va a la muerte, y le quita las llaves de la muerte. O sea que ya no hay muerte, no hay muerte. Le quita las llaves de la muerte, y Jesús resucita en el tercer día, con las llaves de la muerte. O sea que Jesús fue, y no se quedó, y siguió. Y eso entonces, él, Jesús, con estas llaves de la vida, las quiere entregar a nosotros. O sea, mira, usted no tiene que morir, tome las llaves. Usted no tiene que morir, tome las llaves. Usted no tiene que morir, tome las llaves. Ya yo les hice a ustedes libres, ustedes están libres ya. Libres del pecado, libres de la muerte. Pero tienen que qué? Tomar las llaves. Tomar las llaves. Cristo te dice, aquí está la llave. Pero te toca a ti, Manuel, o a ti, José, o a ti, Rafael. Y decir, gracias por la llave de la vida. Yo acepto, Jesús, tu regalo. Gracias porque tú peleaste por mí. Te hirieron por mí. Y moriste por mí. Gracias porque yo no pude hacer eso. Y ahora estoy doble, doble libre. Dominicano libre, pero también de la muerte libre. Dominicano gozoso, pero también contigo gozoso. Dominicano, ya no tengo ataduras. Tampoco tengo ataduras aquí. Ya yo sé que me voy contigo, Jesús. Yo no sé si ustedes un día han acertado a Cristo o no, como su Señor Salvador. Pero Él quiere que ustedes tengan la llave para que ustedes también sean libres dominicanos. Pero también libres de este mundo también, que es un mundo feo y malo. Lleno de pecados, que no va por ningún malo. Un día de esto, Santo Domingo se va a acabar. Panamá se va a acabar. Los Estados Unidos se va a acabar. Todo esto se va a acabar, pero nosotros no lo vamos a acabar porque tenemos la llave de victoria. La llave de la vida que Cristo nos entregó en la cruz del Calvario. ¿Amén? Amén. Así que si usted no ha tomado su decisión para Cristo, para ser libre, ritualmente hablando, quizás hoy es su día. Y si usted no está viendo ya en YouTube y usted no es libre, simplemente repita esto conmigo. Jesús, yo te acepto en mi corazón. Perdona mis pecados. Vive en mí. Amé una criatura nueva. Yo creo que tú viniste a este mundo. Yo creo que tú viviste, que moriste, pero que también resucitaste. Y ahora tú me das la llave ahora. Yo acepto esa llave, ese regalo tuyo en el nombre de Jesús. Y Jesús entró en mi vida, cambió mi vida y me hizo libre. Libre del pecado. Ahora las cosas que quería hacer antes, ya no quiero hacerlo. Ahora las cosas que yo hacía no quiero hacer, ahora yo quiero vivir para Cristo porque ese es mi deseo, mi anhelo para vivir para Él. Mi Salvador, Él te mandó la libertad. Porque esta es la vida en que yo he decidido, seguir a Cristo. Porque yo tengo las llaves. Y esta llave, yo no la quiero dejar ir para nada. Ni por el mundo, ni por eso. Nada me ofrece una mejor llave que esta. Nadie. Nadie. Entonces yo quiero esta llave. Y quiero siempre estar con Él hasta que me muere. Me voy con Cristo. Y la muerte, adiós muerte porque ya Cristo la venció. Mira, la venció muerte. Yo nunca voy a ver la muerte. ¿Me están entendiendo? Yo no voy a ver la muerte. Entonces es que yo puedo subir un tranquilo porque aunque me muera, me voy a morir. ¿Me están entendiendo? Aunque me muera, yo no voy a morir. Yo voy a decirle, adiós. Porque no me voy a morir. Me voy con Cristo. Me voy con Él. Entonces es que el que tiene Cristo no tiene miedo de la muerte. No, para nada, porque ya he visto la muerte ya. Y yo sé que tengo las llaves. ¿Entiendes? Y si va a haber cosas feas, vienen. Ya ustedes saben, vienen terremotes. Vienen las cosas. Vienen. Vienen. Pero yo tengo Cristo. Tengo la llave para siempre. Amén. Amén.